Diccionario. Arroba diccionario. Experimento. Es un procedimiento o prueba controlada que se realiza con el objetivo de observar, analizar o descubrir fenómenos, comportamientos o reacciones en diversas áreas como la ciencia, la psicología, o la sociología. Un experimento permite verificar hipótesis, validar teorías o adquirir nuevos conocimientos mediante la manipulación de variables en un entorno controlado. Los resultados obtenidos pueden llevar a conclusiones importantes, generar nuevas preguntas o abrir camino a futuras investigaciones.